Hubo varios detenidos por distintos motivos. Tenemos uno de anoche, una desobediencia de la autoridad, que incumplió la restricción con respecto a su expareja. Bueno, la directiva de la Fiscalía fue mantener la detención por este delito. Tenemos otro detenido del Sábado Anoche. El móvil de los Reartes, haciendo las rondas de prevención en la hora de la noche, acudió a un sector de la costaña por una alarma. Cuando se estaba retirando la misma, sintió la alarma próxima a otro complejo de cabaña. Al llegar al lugar, constató que en el interior de lo mismo había una persona, una separación de sexo masculino mayor. Lo que él identificó no era del lugar, así que procedió a la prevención del mismo. Se puso la colaboración de otro móvil y, bueno, ya con los dos móviles que trabajaron en el lugar, se contrató que efectivamente había violentado una abertura de lo mismo, por lo que quedó detenido por robo en grado en tentativa y violación de domicilio. Directiva de la Fiscalía a turno del fin de semana. ¿Varía sola esta persona? Sí, estaba solo en el lugar. ¿Comisar alguna otra novedad? No por el momento, lo demás novedad son de relevancia menor y estamos trabajando. Igual que las investigaciones que van quedando de los hechos anteriores, seguimos trabajando en el mismo.